Contacto Urbano Contacto Urbano es el programa de entretenimiento número uno en la ciudad de Arequipa. Cobertura en conciertos, pasarelas, firmas de autógrafos, stand-up comedies, fiestas y demás. Desde el año 2010, Contacto genera contenidos de entretenimiento para toda la ciudad, posicionando el programa como la opción de diversión televisiva que escogió la gente. Una base de datos de 20.000 personas y un millón de visualizaciones en YouTube colocan a Contacto como el show líder en toda la ciudad blanca. ¡Suscríbete al canal!